A partir de las 9 de la noche, tus días acabarán con un toque de Cultura. El programa que te calienta antes de dormir, solo por Ritmo 96. Eso, Cultura Radio Ritmo 96.5, calentando tus noches. Hoy es la noche de Jamie, ¿de qué vamos a hablar? Antes de, yo te voy a pedir, por favor, que busques otras canciones. ¿Cómo qué? Cuando yo esté aquí, ponme a Omega nada más. A Omega nada más. Omega, ¿y qué es eso? Y de que la culebra mal, ¿cómo era? El pájaro culebra. Ah, la cobra gay. Si te pica, te vuelves gay. No, 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 respete. La pica dura de la cobra gay. Si te pica, te convierte en gay. Caminando por la... Anda, tía. Ok. Bueno. Pues ahora, nosotras las mujeres, que somos víctimas en varias ocasiones, en estos momentos queremos que los hombres nos aclaren ciertas cosas. Ya empezó. Por ejemplo, ah, pero, ajá, le estoy dando la oportunidad de que se defiendan. Vamos a aclarar. Está bien, dale, dale. Aclaren los hombres. La vagina pregunta y el pene responde. Tranquila, gente. Yo soy la llave tuya. Yo sé que te arreglo. No, en este caso, la vagina pregunta y el... Eso fue lo que yo dije. Eso fue lo que dijo Cris. Está bueno el café. Entonces, entonces, hay mujeres que se sienten mal, pues cuando llegan el momento de la intimidad con un hombre, puede que el amiguito no le responda. No, Cris, por favor. Entonces, la pregunta de hoy es, ¿en cuáles situaciones de la vida tu amiguito no responde? Si debo el carro. Amiguito el pene. Si debo. El pene. Tu aparato reproductor masculino. Sí, porque podemos hablar... O sea, espérate. El huevo. Podemos hablar de penes. El huevo. Porque el término adecuado, y la RAE lo defiende, es el pene. Sí, está bien. Ok, el huevo. Ay, la comisión de penesía. Yo dije, ¿huevo? No, pero ese huevo es el que tú te comes. El pipilín. Las mujeres se comen y algunos hombres. No, hay mujeres que la hayan. La hayan. Pero, en fin, no, mira, oye lo que pasa, Jamie. Ajá, ok. Mira, oye. Porque te ríes, te recordó, ¿eh? No, porque espérate, a todo el mundo... Bueno, no a todo el mundo. Hay hombres que no lo ha pasado. El que no lo ha pasado, yo lo felicito. A la mayoría. Y tengo un consejo para darle. Lo que pasa es que los tígeres, tal vez, no hablan del tema de que así abiertamente. Sí, no se habla, no se habla. Por ejemplo, yo te voy a contar dos experiencias. Ok. Una mía y una de un panamillo que me lo contó, porque él me jalo y me dijo, loco, me pasó una vuelta. Ok, ok. ¿Qué pasó? Me jala. Mi, loco, tú no sabes que una tipa, que el panamillo es un tipo responsable. Bien. Un tipo responsable, yo lo sé. Un tipo responsable. Porque las mujeres del barrio, un tíger del barrio, y las mujeres hablan, y la mujer, hubo una que me dijo un día, una amiga mía, que él le dio, que me dijo, oye, pero ese es para tuyo, es un riel. Digo yo, bárbara, ¿cómo así? Chacho, me lastimó y de todo, digo yo, hey, ¿y qué es lo que es con el loco? Oh, my God. Y yo lo llamé, yo le dije a mí, pero me dijeron, que tú estás cargado, tú no me eres flaco y chiquito. Entonces, la vaina es, mi loco, que él me llamó y me dijo, loco, vamos a juntarnos, que si yo que, nos juntamos, nos vemos un rombo, que si yo que, estamos hablando. Me dice, loco, tú no sabes que me pasó una vaina, si, en tema de bebida. Ok. ¿Qué pasó, mi loco? No, loco, una tipa, vi que yo tenía pila de tiempo hablando con ella y diciéndole que la voy a romper, que la voy a bregar, que si yo que, hablando de ratería con ella, mandando material bélico, intercambio de video y videollamada, con vaina. Montro, y a la hora el noné, yo no voy allá y a mí no se me levantó. Digo yo, ¿cómo así, mío? Pero él identificó. Me dice él, no, que no se le levantó. Pero, espérate, él más o menos entendió por qué. Ahí yo voy, que te voy a decir entonces después, que es lo que pasa. El tipo agarra, que si yo que, me dijo que no, y que la tipa ayudó, intentó que bregar, que qué si yo cuándo, y que el tipo, cuando la tipa vino, que ya se sesionó full, fue cuando el tipo vino y llegó sin siquiera parárselo. ¿Qué? Que ahí la tipa le dijo, loco. ¿Que llegó? Que él llegó, sí, eso pasa. ¿Zarazo? ¿Zarazo? ¿Qué? Le dijo, ni siquiera a Sarazo, no parado. La tipa le dijo, loco, tú no sirves, le dijo a la tipa. Y que la tipa lo bloqueó de todos lados y más nunca. Pero una pregunta, ¿cómo no puede eyacular a Sarazo? Pero espérate, sí, tú puedes. Eso yo no sabía, eso. Tú puedes. ¿Tú ya colocó el pene sin erección? Sí, te voy a explicar, te voy a explicar. Eric Espinal. Te voy a explicar cómo me pasó y me pasó a mí solo. Y por eso, por eso, yo dije, no, espérate. ¿Te pasó a eso? Sí, me pasó una vez y me asusté pila. Pero te voy a explicar lo que pasa. ¿Sin que se te parara? Espérate, déjame hablarte. Déjame hablarte. A mí me pasó una vez, y yo le he contado varias veces y ese cuento aquí, de que yo tenía una novia, una novia ya, o sea, yo, mira, que satisfaz. Yo en ese momento de la vida, yo estaba solo con ella, tranquilo. Era monógamo. Que si yo, ¿cuánto? Bueno, soy monógamo. Tu novia fue. Soy monógamo. Pero en ese momento yo también estaba así. Yo estaba tranquilo. Que si yo, ¿qué? Yo no jodo, nada. Mi hermano, y me gustaba la muchacha, porque esa mujer nunca dejó de gustarme en el tiempo que estuvimos juntos. Mi hermano, y eso a mí no se me levantó un día. Ni siquiera fue que no se me levantó, no. Lo que pasó fue que yo estaba dando, que si yo, que se me cayó a meter camino. Ay, Dios mío. Uh, y digo yo, mierda. Ahí es peor. Y la vaina no se paró. Está bien, no hay problema, dejamos eso para otro día, que si yo cuánto, que si yo qué. Y la tipa otro día nos juntamos, me acuerdo yo en mi casa, y estamos ahí, vamos a bregar. Uh, uh, que si yo qué, que si yo cuánto. El hombre estaba levantado al principio, en el pregame, cuando ahora el doné, se cayó el tipo. La tipa intenta, 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 el tíger es nada de levantar. Intenta, 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 y el tíger es nada de levantar. Pero yo estoy presionado, porque yo digo, mierda, ya me pasó una vez. Yo fui a un urólogo. Yo fui a un urólogo, después de eso, porque la tipa me jaló y me dijo a mí, Eri, ¿tú quieres hablar del tema? Y fue que yo dije, anda al diablo. Y fue que yo me tranqué, que me puse malo, que se me agonan hasta los ojos. Yo fui a un urólogo, y el urólogo me dice, mi hijo, una pregunta, ¿cuánto tú tienes? Digo, yo tenía como 26 años en ese momento. Wow. Y me dice, no, 26, no, menos, 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 24, 23. Ajá. Y me dice el tipo, oye, ¿lo qué pasa, mi hijo? Me dice una pregunta, ¿cómo tú estás comiendo? Digo, no, yo como normal, que se yo, que en la calle normal, le explico mi dieta, lo que yo como, y tú duermes bien. Yo le digo, bueno, mi jefe, yo realmente, yo trabajo de 8 de la mañana a 12 de la noche, yo trabajo 7 días de la semana, que se yo, que, y me dice, ¿y tú toma alcohol? Digo, yo, todos los días. Me dice, no, porque esto era una bomba de tiempo. A mí me sorprendía que te estaba erectando antes. Me dice, tú tienes que descansar. Tú tienes que comer mejor, porque el pene es como un gallo. Mientras más tú lo experimentas, mejor funciona. Es verdad. Más de poder la examen. Es verdad. Por eso, cuando uno va cumpliendo. El pene es como un gallo. Es verdad. Cuando uno va cumpliendo edad, si tú le preguntas a Joan, Joan fácilmente, que cuando tenía 18, 19 años, que tenía tu sobrio, tiraba 6 cañonazos en 4 horas, en una cabaña, o 7, me pasó a mí, que yo llegué a tirar 7 y 6 cañonazos. Y con el tiempo, uno, en el tiempo que uno tiraba los mismos 6, 7 cañonazos, uno tira 3 o 2, porque ya no se van con la misma cantidad de tiempo. Ahora, la caída del pene, como dije ayer, me pasó a mí una vez. Fue porque durante el acto empecé a sentir unos olores extraños que provenían del intercambio de fluidos. Yo dije, bueno, yo no estoy bien. Luego me di cuenta que era una infección que tenía la joven. Y obviamente eso ocurrió de que el pene disminuyera su tamaño a nivel de que ya no quería salir de la cueva. Claro, ya no podía excitarme con ese olor a diablo, a Valle, el mezclado con orégano. ¿A Valle? ¿Qué Valle? ¿Qué es lo que Valle? ¿Que si Valle era bueno? ¿Que si Valle era bueno? ¿A medicamento? ¿De qué estamos hablando, Eric? No, de esas veces que a usted se le ha caído el pene y por qué sucede. Situaciones por las cuales el pene ha dejado de funcionar. Ay, yo creo que a mí una vez me mintieron. ¿Por qué? Porque a mí una vez el chico me dijo que era porque él estaba muy... Él me tenía tiempo como enamorando. Sí. Y dije que estaba como muy emocionado. Eso pasa, es normal. Y entonces la primera vez él no pudo funcionar. Y entonces después como que hablando y eso, porque yo no lo juzgué ni nada. Traté de ser comprensiva y vaina, porque en verdad el tipo me gustaba. Y entonces, este café está del diablo. Entonces, yo como que hablando con él, tratando de sacar, le dije que no, que yo tenía como vergüenza. Yo tenía ese deseo. Me veía cuera y digo, guay. Ese deseo de estar contigo. Sí, que uno se tranca. Y esa emoción y tantas expectativas que no pude funcionar. Eso pasa. Y eso fue una sola vez, porque después de ahí, nítido. Pero ustedes cuestionarían un hombre que no funciona en la primera vuelta. No. Pero con amor, lo cuestionaría, pero como heavy. Eso eres tú. Heavy. Pero yo a menos que Jamie dice, ya, para eso. Ya, ya para mi casa. Yo a menos Jamie, ya, para eso, ya. Ya para mi casa. No, espérate. Ya para mi casa. Oye, espérate. Jamie, déjame defenderte a mí. Déjame defenderte a mí. Jamie es una tipa con un background médico, porque Jamie es médico. Exacto. Que tiene un S4. Es verdad. Ya me dice 3D. Créeme, créeme. Que de eso, Jamie, aunque no sea experiencia, porque sabemos que Jamie tal vez no ha corrido mucho la calle a nivel de hombre. ¿Tú te tomas una patilla hoy? Puede ser. Jamie, de una vez. Jamie se va a sentar con un diagnóstico. Ella se va a sentar. Y le voy a decir una pregunta. ¿Qué comiste? ¿Tú tienes problemas de depresión? ¿Qué te estás comiendo en estos días? ¿Tú estás durmiendo bien? Eric, tú has visto la serie Doctor House. Déjame ir a buscar la vaina de una vez. A ponérselo en el pene y a medirle la presión al pene. Eric, tú has visto la serie Doctor House. Sí, algo así. ¿Qué trata de buscar los diagnósticos? Así va a estar Jamie. Porque es que eso es lo que pasa. Pero mira, el estrés pasa eso. Por eso es que muchas veces, por ejemplo, y el exceso de bebida también, el que crea que no vamos a dar un humo lodó, eso es humo de perro, de que humo, de eso que tú hables tropajoso y de que tú no puedes contigo, de que tú le vas a dar la madre a la tipa. Mentira. Eso no se levanta. Eso es lo que es desabrazo. ¿Qué te voy a decir? No, que yo soy muy comprensiva. Si esa situación pasa. Claro, tú eres médica. No, no, por eso. Como humano, como ser humano, yo soy demasiado comprensiva. Incluso si ya nos fuimos y si él cree que yo voy a comentar eso, eso a mí al otro día se me olvida. O sea, yo nunca lastimaría a alguien. Un ego. Nunca, nunca en la vida lo crean, nunca jamás lo haría. Yo no lo haría. No, es que no lo hago. ¿Tú sabes por qué? Porque es que la gente, yo no nací para lastimar a nadie. Y yo sé que eso lastima mucho a un hombre. Entonces, déjame decirte, hay hombres con problemas económicos, problemas y préstamos de hombre, que ellos no pueden con eso, y entonces uno presionándolo, tú tienes que matarme, tú tienes que matarme. No, mi amor. Que el estrés, como mismo ustedes, el estrés a la mujer, el estrés lo que le afecta es que le quita el deseo sexual. No, y la resequedad. Al hombre. Ah, sí. Yo no soy una mujer que no moja. Yo me siento, ¿por qué tú no mojas? No, pero primero tú tienes que ver si hay un abanico. No, hay mujeres que, no, porque si no mojas yo le pregunto, igual con mi erección, si no hay lubricación yo le pregunto, ¿estás preocupada? ¿Te pasa algo? Vamos a decir que no es, hay personas que sufren de falta de lubricación. Hay personas que tienen poca lubricación, vamos a llamarlo así. Sí, pues, avisas antes, cuando estemos chateando, tú dices, tengo poca lubricación. Sí, Soma, una cosa es poca lubricación y otra cosa es que tú te secarias. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se calia es el equivalente a que no se le pare al hombre. Entonces, mira, las mujeres, por ejemplo. Pero espérese, señor, el primero tiene que ver si hay un abanico. ¿Qué tiene que ver el abanico? El abanico la seca y tú estás abierta de frente al abanico. O estás con el, espérate, ¿cómo es? Con el aire, el aire así de uf, uf, uf. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿El aire te seca? ¿De dónde es que tú eres? No, mano, no. ¿De asoa? Mano, no. Tengo que ayudar a la mujer, no me la metan al medio. Ella dijo que si hay abanico, yo pensé, diablo, ¿en qué cabaña y qué abanico? Pero recordé que tú eres de asoa. No, señores, el abanico de techo no tira aire. Es lo que tira, candela. No, en los soteles, hoy. Si el hombre te gusta, puede haber un aire o puede haber un abanico. Y si el hombre te gusta, tú vas a lubricar. Quizás tú sientas que se seca de una vez. Eso, que se seca rápido. Pero vas a lubricar y el hombre nota tu lubricación. Ahora bien, cuando tú estás seca, seca, que por más que te besan aquí, te besan aquí, te besan allí. ¿No lo estás sintiendo? No se le salió. No se salió, no se salió un pezón, tranquilo. En verdad, ni de aquí se veía a Somali. Bueno, yo. Somali estaba, mira, protegida. Pues yo no estaba pendiente. Gracias a Dios. Para que tú veas que la mujer. El único que está pendiente a Cris es Bobito. No, yo. O sea, por la cámara. Ah, verdad, disculpa. Sí, yo. Por la cámara. Pues bien, mira, eso es verdad, eso que tú dices. Aparte de que hay mujeres que lubrican menos que otras, es verdad, pero el estrés a la mujer le quita el deseo sexual. Al hombre le tumba el pene. Aló, dime. Bueno. Mira, una de las razones por la cual a nosotros los hombres, de verdad, y ahí hay que tener pila de paciencia, porque una cosa es que no te funciona un día, pero te puedes dejar de funcionar varios días con la muerte de algún familiar. Uno deja de funcionar. Ah, claro. Y por mucho tiempo, dependiendo de la necesidad. El duelo, el duelo. El duelo hace que no se te pare el pene. Y es entendible. Lo que pasa es que el sexo para la mujer, en ese sentido, es un poquito más sencillo, porque la mujer no depende de un flujo de sangre para poder tener sexo. Ok. En este caso, la mujer, lo único que tiene que tener es deseo. ¿Me entiendes? Y enciendo que haya un pene ahí, enciendo que haya un pene ahí, por más cansada que tú estés, lo más que puede pasar en dado caso es que tú dejas de lubricar y ya. Sí, pero tú sabes lo incómodo que es que tú tenés intercourse sin lubricación. Yo lo sé. Eso hasta te raspa las paredes vaginales. No solamente a la mujer, al hombre también. No, pero es verdad. Mi amor, al hombre también. Y en el caso, por ejemplo mío, que no estoy circuncidado, es un jalón que hasta te puede sacar sangre. Entonces, el hombre, yo sé lo que es. Dime. Pero para qué está el lubricante. ¿Un amigo que te da un jalón? No, que te hace la circuncisión. Ah, ok, ok. La doctora me dijo que no la necesitaba porque se pela bien. Y yo tampoco. Yo que mi pene está excelente. Vino una uróloga aquí, le enseñé fotos. Yo sé quién es la uróloga. Ella me chequeó. Pero en ese caso, cuando tú encuentras a una dama que tiene poca lubricación, ¿dónde está el lubricante? O sea, por eso hay... Pero en ese uno no tiene mana. La saliva es un lubricante. Exacto. Se seca. Mira, ese corte lo quiero. Se seca con el abanico. Oye, el lubricante natural, te lo dije en un video y me acabaron. El lubricante natural, lamentablemente, es la saliva. Ahora, la saliva se seca bien. Pero no es que tú le vas a echar un catarro. No es que tú le vas a echar un catarro. Del cielo. Cuando tú estés haciendo... Un amenazo. Esos catarros que tú jalas desde la nariz. El oral. Eso no es saliva. Eso es moco. Ay, no. Eso es moco. Eso no es lo mismo. Tú pones húmeda la zona. Un poco, exacto. Y ya ella baja. Y entonces... Mi amor, pero... Coño, una experta. Buena. Dime. Intimidad con soma. Una vez me pasó algo parecido a lo de Eri, pero... Fue que yo me tomé un whisky. Se llama Black and White. Lo primero era que el hombre no quería parar. Cuando se paró, no quería hacer nada. Y tampoco pude llegar. Y la tipa, cuando yo terminé, me dijo... Oye, yo te doy 5 de 10. Esa fue la que me dio 5 de 10. No lo hay. Esto no funciona para nada. Tengo una pregunta. Tengo una pregunta. Ustedes, hombres, han encontrado... Se han encontrado la situación de que... Está ya funcionando. Está erecto. Pero se encuentra con una vagina muy estrecha. Y se le... Eso da problemas. Se nos pela. Pero termina de decir tu idea. No, 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 no. No que se los pela. O sea, es tanta la estrechez que... No. Duele. Pero desde que ella termina la idea, se lo baja. Sí, sí. Eso pasa. No pasa eso. Lo que pasa es que... Mira, es que es un proceso, mi amor. Pero en ese caso, es un proceso. ¿Por qué? Porque uno intenta. Pero cuando uno intenta y la tipa viene y detiene a uno. Ya uno tiene que parar. Ay, me duele. Está heavy. En lo que ella, por ejemplo... Ah, qué sé yo cuánto. Yo qué sé yo. Que uno está manigueteándose, por ejemplo. ¿Me entiendes? Porque tú sabes, mantener el espíritu vivo y para uno está bien. Coño, me duele. Intentamos de nuevo. Vuelve y quiere duele. ¿Me entiendes? Ya, si uno viene a dar... Es de que la puntica tal vez... Y uno lo siente. Uno no está sintiendo nada. No está emocionado. Ya uno mentalmente... Una pregunta a Eric y Joan y Bobito y Adonis. Cuando el hombre mete la puntica nada más, ¿no siente? No, no. Chacha. ¿Esa acá fue qué? ¿Colombiano? Sí. No, no. ¿Qué siente o qué? Es una pregunta real. Cuando ustedes están penetrando. Cuando ustedes están penetrando y es solamente la puntica, ¿no sienten placer? Se siente, pero que lamentablemente la puntica es como un teaser. Es como un motivador. ¿Me entiendes? Entonces, cuando uno, por ejemplo, solamente la puntica... Porque hay mujeres que también, como dicen los tigres, son bajitas. En el caso de Joan, yo sé que le ha pasado eso porque él tiene el pene grande también. ¿Me sé? Pero, por ejemplo... La venta de cultura. Ok. Pero, por ejemplo, no, porque él promociona. Ok. Vamos a ayudar al mío. Pero, por ejemplo, por ejemplo... El señor no lo mete entero. Yo siendo... ¿Eh? ¿Eh? Eh, deja de ver el café. Señores, esto es radio. Claro. Esto no es podcast. Lo peor del mundo, mi hermano, mire, es usted no poderlo meter entero. Señores. Güey, güey. Esto es radio. No sé, el dinero en el banco, mi hermano. Ah. Por eso es que el banco te pone un límite de transacciones. Estamos hablando de razones por las cuales no tienes una erección. Esas razones que te haya pasado. Bueno, en el caso de las mujeres... Bueno, las mujeres no todas lubrican. Buenas. Buenas. Ey, el acumulator otra vez por aquí. La última llamada de la noche. ¿Qué es lo que? Cris, primeramente, está linda más siempre tú. Ay, gracias, pa. Dios mío, una foto, coño, que digo, Dios mío, pero está como cruz, cruz ella. Gracias, pa. Y si ve la blusa que tiene, te enamoras. Dímelo. Diablo, me vas a meterme para Instagram. So, Mario, haciéndote respuesta a tu pregunta, de que están entre Che y a uno... Mira, yo tuve un caso con una tipa que, oye, ocho meses sin hacer alusión a nada. Y cuando fuimos a eso, que vamos a introducir que es lo que es. Primero le di, como dice la canción de Alberto Vargas, la de esta mañana, la canción del perro. Así, de todo le hice. Que yo hoy di que a Vale, ¿tú supiste? Llamaron, no pensaba que eso podía ser posible, pero sí llamaron de recesión, preguntando si estaba pasando algo. Porque la tipa tiraba unos gritos y yo ni la puntica le llegaba a entrar. La mitad de la puntica y no entraba más. Y eso a mí me metió una vaina, como que yo dije, ¿pero qué? ¿Es ella que se está fingiendo, se está haciendo? ¿O es de verdad que ella está en estrecha que a mí no me cabe por ahí? Cuando ustedes son muy histriónicas, no sé si ustedes se dieron cuenta. ¿Histriónicas? Sí, cuando la mujer es muy histriónica en el sexo, eso le baja la nota a un hombre. La mujer tiene que saber medir sus gemidos y sus gritos porque uno con experiencia sabe, como ha dicho Eric aquí, para el nivel que uno da. No sabe si está fingiendo. No, es que uno sabe para los decibeles que uno da. Eric, digo, Jamie, una pregunta médicamente posible. Si yo duro cinco días sin una erección, soy ya, ya, nunca se vuelve a parar. ¿Cómo? Cinco días sin una erección, me debo preocupar. No, puede que él tenga estrés, bajo estrés. Eso pasa. Algo te esté preocupando, no estés bien alimentado. ¿Estés qué? O no esté durmiendo bien. Exacto. Me encanta cuando dice preocupando. Ah, lo que pasa es que él dice que yo pronuncio todas las letras. Sí, di 25. Veinticinco. Parece que lo está fingiendo, pero es que ella habla así. Sí, yo sé. Yo nunca lo he fingido. La falta de sueño, señores. Mira, no es lo mismo un tigre que está viendo el mío. Y te lo digo porque, por ejemplo, a mí me ha pasado, por ejemplo, que un día eso está, que una piedra, que si yo qué, las otras veces está duro, pero no igual que ese día que yo mismo te noto la diferencia. O sea, el descanso es necesario. Y en el caso, por ejemplo, que pasé por un proceso decente. Desde ese atleta que corría carrera, qué sé yo cuánto, dejé de entrenar y volvé de nuevo a entrenar, mi hermana, mire, el yo no entrenar, yo dije que bregaba, qué sé yo qué, y uno trabajaba bien, supuestamente decían. Mira, mi hermana, no es lo mismo. Mira, ya a nivel general, el descanso es súper importante. Porque el rendimiento que tú brindas, no solo en lo sexual, también en lo académico y hasta en las relaciones personales con la gente, eso te da a ti un plus que tú no te lo imaginas. Así que todas esas personas que creen que desvelarse 3 de la mañana y levantarse a las 6 y que yo son lo más duro, te estás arruinando. De verdad me ha pasado. Para que lo sepas. Yo siempre he dicho que lo peor del mundo es no poder dormir. O sea, no dormir bien. De verdad que eso le afecta no tanto solamente a los hombres, sino a las mujeres. Eso te causa... El humor, el ánimo, el día. Nosotros es que de por sí tenemos esos cruces de humor y de hormona. Cuando no dormimos bien, es peor. Y yo le dije que uno no puede dormir en la tarde y que eso no se recupera. ¿El qué? ¿El qué? Y que el dormir. Yo leí una vez y dije que... Imagínate que yo duermo mal, ¿verdad? Por X o Y razón del mundo. Ajá. Y yo tomé en la tarde 3 horas para dormir. Ah, no. Eso dije que no ayuda. No. No, no ayuda. Por experiencia, por experiencia. Es bueno que tú tomes la siesta, pero no se recupera en la hora dormida. No, eso no se recupera. Lo primero es que no es una siesta, porque 3 horas no es una siesta. Así que yo llamo una siesta. Una siesta es media hora. 20 minutos de la media hora. Para tú poder recuperarlo, tú tienes que dormir una cierta cantidad de hora específica. En la noche. No solamente, no en la noche necesariamente. ¿Puede ser de día? Sí, porque son horas de sueño. No son horas de sueño en una hora en específico. Son horas de sueño. Lo que pasa es que el sueño tiene... O sea, en algunos estudios lo separan por niveles incluso del sueño tuyo. Ni siquiera... O sea, si se estaba hablando de horas en un momento de la vida, ya ni siquiera se habla de horas. Se habla de calidad de sueño. De sueño. Porque tú te puedes dormir... Yo he dormido 11 horas. Higiene. También. Yo he dormido 11 horas. Higiene del sueño, sí. ¿Es así? Sí. Le llaman calidad de sueño. Higiene del sueño. Hay diferentes términos dependiendo de la hora y dependiendo del estudio. Higiene del sueño. O sea, si yo sueño... Lo que pasa es que mira... No, no, no. No digo una soma... Si yo sueño sucio... No, 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 no. No, no, no. No vamos por ahí. Pero yo le voy a por un ejemplo. Usted no le ha pasado que ustedes duermen 8 horas y durante esa noche completa cuando ustedes se levantan en la mañana y ustedes dicen, yo estoy desbaratado. Cansado. Ustedes dicen, yo no descansé anoche. Porque no tuviste la calidad. Que fue con un sueño que no valió la pena. Sin embargo... Ahí no hubo higiene de sueño. Sin embargo, hubo un día, exacto, hubo un día que tú dormiste 6 horas y media. Ajá. Y dijiste, wow, yo dormí tan bien. Me siento descansado. Que tú te levantas, que tú quieres pelear con un buey y levantarlo y qué sé yo, que es lo mismo. Entonces, en el caso del hombre, lamentablemente, y eso es lo que muchas mujeres no entienden, el pene para erectarse necesita presión sanguínea. Si el hombre tiene problemas de azúcar, corrígeme, doctora. Sí. Si tiene problemas de azúcar, la azúcar causa difusión eréctil a temprana edad. Que por eso es que chiquiace. La gente dice, dice, no, que el azúcar, eso nada más es controlar el azúcar y bebe una patilla. Controlar el azúcar. Mira. Y hermano, la diabetes, oye, la diabetes tipo vaina, que yo tengo un pana, que me dijo a mí, que él me explicó a mí su vida sexual, porque yo se lo pregunté. Yo le dije, loco, yo he escuchado que eso es un tema complicado. ¿Tú indagas en la vida sexual de tus amigos hombres? Yo le pregunté, porque yo soy descendiente de problemas de azúcar. Gracias a Dios, hasta los 33 años que tengo hoy en día, me he salvado, pero vengo con problemas de azúcar congénito. Y yo le pregunté a él, él se llama Eddie. Le dije, Eddie. Ya lo tiró. Me dice, wow. ¿Tú sabes cuánto Eddie yo conoco? Gracias. Dale, Eddie. Yo le dije, Eddie, una pregunta. Loco, ¿cómo tú te haces? Porque tú tienes dos hijos. ¿Tú tienes dos hijos? ¿Cómo se paró eso? ¿Cómo tú brega? Me dice, no, lo que pasa es que ya la mujer mía sabe lo que hay. Él se tenía que inyectar su, que tenía que inyectar su, ya en la oficina a veces, muchas veces, ahí sentado. Y él me dijo a mí que eso es, que cuando él levanta, la mujer aprovecha y brega. Cuando él levanta, ella ataca. Oh, qué vida es esa, ¿eh? Pero déjame decirte que también ella puede que, o sea, cuando tú tienes un hijo diabético, ay Dios, ya voy a hablar, ay no, no me gusta eso. Cuando tienes un hijo diabético, una pareja diabética, un familiar diabético, todos los de la casa tienen que comprar un librito que se llama, no, no le da broma, pero tienen que informarse muy bien con respecto a esto, porque lo más importante para un diabético es la alimentación y la gente cree que no, pero todos los pacientes que me llegaban a mí grave, eras, 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 era por su desbalance alimenticio. Y eso pasa, y eso causa problema de infusión. Mira, aquí en el en vivo están diciendo algo que hay un joven que dice, José Contreras dice, bueno, la depresión a mí me da para la majadera. Puede ser lo opuesto, puede ser que quizás cuando tú estés en un momento de mucho estrés, te dé para liberar ese estrés teniendo sexo. En mi juventud yo tenía mucho estrés con muchas cosas y yo lo ahogaba con sexo. Yo todavía, todavía, cuando yo soy estresado, yo lo único que me ayuda a mí, y que así que te puedo decir a ti, me siento mejor, mis pensamientos son más claros, son más lógicos, más objetivos, más demás, sexo, pero no todo el mundo maneja el estrés. Porque te descargas. Hay mujeres, exactamente, hay mujeres que no manejan el estrés igual que otras mujeres, pero en general, o sea, haciendo, hablando de estudios que se han hecho, yo lo sé porque es un tema que lo he estudiado, hablando de estudios que se han hecho y demás y demás y demás, el estrés es una causa muy, 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 muy determinante en la calidad sexual del hombre. Por eso yo no vivo estresado. Imagínate. Y el sueño y la alimentación, hoy en día descartamos la alimentación, pero la alimentación tiene un efecto en todo. Tú no te desempeñas igual si tú te alimentas bien. Te lo dice una persona que ha comido por experiencia propia, ha comido, disparate de la calle y se ha mantenido. Bueno, tú sabes, cuando a mí me dio la vaina que estaba malo del estómago, que yo estaba comiendo en ese tiempo, de la calle, dejé de eso, me he vuelto a enfermar del estómago. Un día tal vez que me dio una diarrea, que si yo, que a quién no le da eso, ¿me entiendes? A todo el mundo le da eso. Es verdad, o sea, hablando claro, a todo el mundo le pasa. A mí yo no salí de una en la pasantía. Ah, sí. ¿Por qué? Por la alimentación. Por la mala alimentación. Y en el hombre, lamentablemente, eso se refleja también en el aparato aquel, que no se para igual, no levanta igual. En el pene, dígalo como es. O sea, el aparato reproductor masculino. Bueno, pues quiero agradecer al doctor Eric Espinal y a la doctora Jimmy Coma por estar con nosotros aquí en Cultura Radio. Acababa el programa del día de hoy. Jimmy, ¿cómo te sentiste en tu casa? Feliz, nuevamente, como que retomé mi vida, me encanta. ¿Estaba nerviosa? No, a mí muy pocas cosas me ponen nerviosa a mí en la vida. ¿Cómo estás viendo ahora los nuevos panelistas del programa en lo que Somali vota uno? Eric, igual, Eric no creo que vaya en algún momento a salir de esa silla. Somali es la patrona, Somali es la jefa. No puedo hablar mal de Somali. Tú tienes que poner mejor música. Lo siento, tengo que decírtelo. Pones una música malísima. Eres buen hablando y todo. Y por lo menos la está variando ahora. Mana, mana, ¿tú crees que Somali me vaya a saber? Que no me ha llamado, Somali. Es de madrugada que ella te llama para hablar mal del otro. Entonces... Por ahora no me ha dicho nada de ti. Veo a Cris bien. Tiene cerebro. Tiene cerebro. No, de verdad, tiene cerebro. ¿Sabes que las otras no tenían? Ay, Joan. Yo te he evaluado. Manauti, manauti, manauti. Ay, Joan. Manauti, manauti. Mira, está bien. No, espérate. Yo estoy evaluando a Cristal. Claro, claro. Yo no estoy hablando de las demás porque lo pasado es pasado. Ya pasó. Ya pasó. Mira, yo tengo un comentario que hace. Yo sé que lo van a asociar. No terminé de hablar de Cris. No, termina, termina. Déjame terminar. Tiene manejo. Sí, ella... Y como que da... ¿Cómo no? Da sus opiniones puntualizadas, organizadas y como bien. Se moldea, se moldea. Se moldea. Y se moldea. Bien, ya, no te subas. Acabó Cultura por el día de hoy. Nos vemos el martes, que es lunes feriado. Cuídense mucho, los amamos. Bye. Bye, bye. Chau.